Bueno, Shaq, el otro aquí da mi forma Pues esta con la guía Pues esta muerta, tengo la guía Que feo por tu paz ¡Olé! Y te da atención Tenis que salir Tenis que salir antes que yo Tenis que salir antes que yo Joder, es que me quería poner la jeringuilla No hemos dejado ni eso, coño